...de sus seres queridos, los que están por ahí a un ladito, disfrútense, tenemos vida y hay un Dios que nos protege y estamos aquí con alegría, gracias por sus sonrisas, gracias por su alegría a escuchar esa risa, ayer no va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en ángel empresa es el deseo, que no se aparta el mundo lo que quisiera, sinceramente, tenerte, entre tus brazos nunca la tengo, entre mi bello, y decirte la verdad es un cansado, de engañarme y pensar, que te he olvidado para estar un bueno, has convertido en mi mayor necesidad estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora, me callé amor no cabe duda, te estoy queriendo, como nunca dices si te encontrarte, será mi vida, ese día, el más feliz sí no sí 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 no Vamos a cantar todo con el corazón Tú también, tú también Estoy sintiendo De esta alma La verdad Es muy bien Tú también, tú también Tú también, tú también Tú también, tú también Es la atención de la mente Dejarse a la luz Y de encontrarte Será mi vida Este día Es más feliz